¿Cuál es el grupo de jóvenes que siempre aspiramos a más? Somos un grupo de jóvenes que siempre aspiramos a más. Y yo creo que cada uno es muy objetivo lo que hace. Cuando uno lo hace bien siempre aspira a algo más también en el equipo. Sí, yo creo que ellos también, Unión es un equipo que deja jugar. Y yo creo que a ellos les incomodó mucho la presión. Y eso fue lo que ahora marcó la diferencia en el partido. Ahora se ganó acá, no se había podido ganar dos o tres fechas anteriores. Trataremos de ratificar el buen juego de hoy para así poder hacer algo con raños de tapas.